Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes de Refractor, precisamente una versión de la figura Refractor de Generación 1 pero esta versión es para Transformers Siege World for Cybertron y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver a uno de los gemelos de esta figura como sabemos son tres figuras las que se juntan y forman como modo alterno una cámara fotográfica aquí podemos ver esta imagen bueno, aquí podemos verlo unidos, transformado precisamente en una cámara fotográfica Cybertroniana con trípode incluido y bueno, aquí podemos ver a estos tres en modo robot bueno, aquí podemos verlo en modo cámara fotográfica bueno, aquí podemos verlo en modo de armas bueno, aquí podemos ver la versión de World for Cybertron Siege ahí en modo arma aquí podemos verla en modo robot nuevamente y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao bueno, aquí podemos verlo en modo robot